Hola amigos y amigas de La Cuenta, yo soy Franco Callao Santiago y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Anhelo de corazón que se encuentren bien, que se encuentren bien ustedes y que se encuentren bien todos sus familiares. Y sobre todo, deseo que estén siguiendo todas las recomendaciones que día con día nos brindan las autoridades sanitarias para poder hacerle frente a esta terrible, triste enfermedad que es el coronavirus y que ya viene cobrando la vida de muchas personas, no solamente aquí en el Perú. Si no, en todo el mundo. De corazón, deseo que se cuiden mucho, no bajen la guardia y lo mejor para ustedes y para las personas que hoy en día están luchando contra esta triste enfermedad. Les comento que hasta hace algunos días estaba pensando y pensando qué material poderles ofrecer ya que hace varias semanas no subo video y entre todas las ideas que tenía se me ocurrió ofrecerles una historia, sí, una leyenda que a mí en lo particular me la contaron cuando era pequeño, me la contó mi hermana, luego me la contó mi mamá y luego fui leyendo algunas adaptaciones y hoy en día quiero ofrecerles una versión que he podido elaborar con mucho cariño para todos ustedes y espero de corazón que les agrade. Esta es la historia titulada La Hachique, sí, La Hachique, una leyenda popular que estoy seguro que la has leído, la has escuchado en algún momento y seguramente te ha gustado tanto como a mí, pues ahí va la historia de La Hachique. Para esto debemos trasladarnos a un bonito lugar de nuestra hermosa Sierra del Perú. Sí, te lo imaginas, con sus campos, con sus prados, con sus lindos y hermosos cielos. En este lugar hace muchos años vivían dos hermanitos, una niña y un niño. Una niña como ella, mira, ahí está, una pequeña niña y vivía junto con su hermanito. Eran dos hermanitos muy buenos, muy amables. Ambos vivían con su mamita. Miren, aquí está su mamita, ¿la quieres ver? ¿la quieres conocer? Aquí está la mamá. Los tres eran una familia muy unida, una familia bastante feliz. Los tres colaboraban con todas las tareas que tenían en el hogar. Era una familia que se apoyaba mutuamente, como estoy seguro, lo haces tú en casa, ¿verdad? Transcurrían los días y la mamita siempre les encargaba a sus pequeños que la ayudaran con el agua. Ellos debían ir hasta el río a traer agüita para que la mamá pudiera cocinar la sopita y zancochar las papitas. Para esto, la mamá, ¿a qué no sabes qué le entregaba a sus pequeños? A ver, ¿con qué podemos recoger agua? A ver, sí, pues claro, mira lo que les entregaba la mamá a sus hijitos. Mira, 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 esto le entregaba un baldecito. La mamá les entregaba a sus pequeños un baldecito para que ellos pudieran, sin ninguna dificultad, traer el agüita del río. Y así ellos podían ayudarse con esta tarea. Pero antes de partir, la mamá les daba una importante recomendación. Hijitos, por favor, no se detengan por nada durante el camino. No vayan a conversar con nadie, porque por allí se encuentra la bruja del camino, la bruja Chiqué. Los niños ya sabían la recomendación, pero ¿quién era la bruja Chiqué? Ella era una persona que tenía una fama muy negativa dentro de todo el pueblo. Ella tenía la fama de comerse a los niños. Era una bruja muy mala. Por eso es que los niños siempre procuraban hacerle caso a la mamita. De esta manera, ya con el consejo sabio de la mamá, tomaban el baldecito y se dirigían hasta el río para poder traer el agüita y cumplir con la tarea encomendada. Así caminaban, 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 siempre teniendo cuidado de no encontrarse con la bruja del camino. Y llegaban hasta este lugar, mira, hasta un bonito río de nuestra hermosa sierra. Y así sumergían su baldecito hasta las profundidades del río y extraían el agüita, ¿verdad? Extraían el agüita y contentos de estar ayudando a la mamá, regresaban hasta la casa y le entregaban el baldecito a la mamita con el cual ella lograría hacer la comidita, ¿verdad? Entonces le entregaba a la mamá el agüita y así todos los días contribuían con esta bonita tarea de ayudar a la mamá con las labores. Sin embargo, un día la mamá enfermó y los niños decidieron continuar con las tareas. Así es que cogieron el baldecito y se dispusieron a ir nuevamente al río para traer el agua. Pero en esta ocasión, la mamá no pudo darles la recomendación que todos los días le daba. Así es que los niños se fueron sin mucha preocupación hasta el río, felices de continuar con la ayuda a la mamá. Y iban por el camino, iban por el camino, cuando de pronto, ¿a que no sabes quién apareció? ¿La bruja del camino? No, una amable viejecita, mira, una amable viejecita apareció en el camino y al ver a los niños decidió acercarse a ellos para hablarles. Niños, 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 yo soy ya una viejecita, ya no tengo fuerzas, por favor, no me podrían acompañar hasta mi casa para prender mi fogón y preparar mi comidita. Era un pedido que le hacía a esta viejecita, un pedido extraño, ¿verdad? Los niños se quedaron pensando y pensando si debían o no debían hacerle caso a la viejecita. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Yo les recomendaría que no. Vamos a ver qué deciden nuestros amiguitos. Ellos después de pensar y pensar y pensar, dijeron, bueno, está bien, vamos a ayudar a la señora. De esta manera, los tres se fueron a la casa de la viejecita para ayudarla con la tarea que ella les había pedido. De esta manera, se fueron por el camino. Ay, 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 yo que ellos no hubiera hecho eso porque, de todas maneras, no podemos hablar ni hacerle caso a las personas desconocidas, ¿verdad? Pero ellos ya lo habían hecho. Dijeron, total, si es una viejecita y no tiene fuerzas, habría que ayudarla, ¿verdad? Y fueron caminando, caminando y llegaron hasta la casa de la amable viejecita. Miren, acá está la casa, ¿verdad? Una casita como los hogares que hay en nuestra hermosa cerradilla. Y allí, la viejecita, le dijo a la pequeña, Andijita, anda hasta el río y tráeme agüita. Tu hermanito se quedará conmigo para que me ayude a prender el fogón. Tú, anda, anda, hijita, anda a ayudarme a traer el agüita. La niña no estaba tan convencida de hacerle caso a la viejecita, pero sabía también que estaba allí para ayudarla. Así es que, entre ideas de ir y no ir, la niña no sabía qué hacer. La viejecita le dijo, ah, niña, niña, debes llevar algo para que traigas el agüita. Claro, la mamá siempre le daba un baldecito, ¿verdad? Así es que, la viejecita, ¿sabes qué le entregó? Mira, mira, mira qué le entregó, ¿ah? ¿Quieres ver qué le entregó? Ah, mira, una, dos y tres. Es una canasta. Pero, pero, Franco, ¿una canasta para recoger agua? Vaya, con esta viejecita, ¿qué estaría tramando, verdad? Una canasta. Y la niña, al recibir la canasta, no tuvo más remedio que comenzar a avanzar camino hacia el río. Ya allí, frente al río, introdujo la canastita en las profundidades de éste. E intentaba sacar el agüita, pero ni bien sacaba la canasta, todo el agua se escurría y se escurría por los huequitos de la canasta. No lograba juntar ni una sola gota de agua. Intentó una vez más. Y sucedió exactamente lo mismo. ¡Una vez más! El agua se escapaba por todos los huequitos de la canasta. La niña intentó, intentó una y otra vez, pero no lo logró. Ya cansada, tomó la decisión de regresar hasta la casa de la viejecita para contarle que no había logrado su objetivo. Al llegar a la casa de la señora, salió ella a la puerta para recibirla. Y la niña le contó, no he podido extraer ni una sola gota de agua. ¡Toda se escapa! La viejecita la miró y algo molesta le dijo, es que tú no sabes, niña, no sabes traer agua. ¡Ay, pucha! Hubiera ido yo. ¡Anda, regresa, regresa, trae el agüita, que ya pronto la voy a necesitar para hacer la sopita. La niña estaba contrariada, confundida, no sabía qué decir. Solo le pidió a la viejecita ver a su hermanito. Pero ella le insistió y le dijo que él estaba ocupado intentando prender el fogón. Y volvió a mandar a la niña al río. ¡Ah, pucha, esta viejecita, yo no sé qué cosa quiere! ¿Cómo voy a llenar agua en una canasta? Renegaba ella. Pero no tuvo más remedio que volver sobre sus pasos camino al río. Así iba ella, iba ella, y llegó hasta las orillas del río y una y otra vez intentó, una y otra vez intentó y no conseguía su objetivo. Lo intentaba de nuevo, lo intentaba de nuevo y no lograba juntar una gota de agua. Así pasaron las horas y las horas y nuestra pequeña amiguita rompió en grande. No puedo juntar ni una sola gota de agua. Y si regreso, esa viejecita se va a molestar conmigo. El río miró conmovido a la niña y decidió hablarle. Hermanita, hermanita, debes regresar hasta ese lugar, hasta la cabaña de esa señora, porque esa viejecita es la chiquel. La niña, al escuchar el nombre, gritó, ¡Ah, la chiquel, mi mamita siempre nos habló de ella y nos pidió que tengamos cuidado! Pucha, por eso siempre nos decía que no conversemos con ningún extraño durante el camino. Sí, hermanita, están en peligro, le dijo el río. Anda, regresa, regresa, salva a tu hermanito y huye de la bruja chiquel. En ese instante, la niña quiso correr, pero el río la detuvo. Hermanita, hermanita, espérate un instante. Antes que te vayas, déjame darte algo para que puedas defenderte de la malvada bruja. La niña se quedó esperando a que el río le diera lo que le había prometido. De esta manera, mira lo que le entregó el río. ¡Un peine! Para que se peine, no creo, ¿no? ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo, si la bruja te está alcanzando, lánzale el peine y vas a ver lo que va a suceder, hermanita. La niña recibió el peine. También le entregó otro elemento. Mira, ¿quieres ver lo que es? ¡Ah, un espejo! Muy bien, un espejo. Y le dijo también, hermanita, si la bruja ya te está alcanzando, lánzale el espejo a ella. A ella le dijo y se lo entregó. ¡Ah, pero no te vayas todavía, hermanita! Te voy a entregar un tercer elemento. Si la bruja ya no puedes huir de ella, te voy a entregar este último elemento. ¿A que no adivinas qué cosa es? ¡Ah, mira! Una plantita, sí. Es la alfalfa, le dijo. La alfalfa. Pero ojo, esto no lo vayas a lanzar contra la bruja. ¡Lánzalo adelante de tu camino! Y se lo entregó a la niña con esas indicaciones. De esta manera la niña corrió, 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 corrió para regresar hasta la casa de la que ahora ya sabía que era la bruja. Corrió, 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 corrió. Y en ese instante cuando llegó a la puerta de la casa de la señora de la viejecita, que ya sabemos quién es, la niña jaló a su hermanito. La viejecita se contrarió, no sabía qué decir. Oye, oye, niña, ¿dónde está el agüita que te he pedido? La niña la miró, la miró con cólera. Y en ese instante, ¡ah, tú eres la bruja, chique! ¡Pum! Y la empujó y la bruja voló, 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 voló y cayó hasta el suelo. En ese momento, la amable viejecita se convirtió de manera inmediata en... ¡Tarán! ¡Ah, chique! ¡Ay, ay, ay! Y en ese instante la bruja, chique, comenzó a corretear a los niños. Comenzó a corretear a los niños. Comenzó a corretearlos. Y ellos seguían, seguían escapando. Seguían escapando de la malvada bruja, chique, que no se cansaba en su intento de alcanzarlo para comérselos, para comérselos. Y así iban, y así iban, y así iban. En ese momento, la niña recordó algo que el río le había entregado. ¿Qué le había dado? ¿Tú recuerdas? ¿Qué le había dado? ¿Qué le había dado? Le había dado un peine, claro, le entregó el peine, ¿verdad? Y con una indicación bastante clara. Le dijo, si la bruja ya te está alcanzando, ¡lánzale el peine contra ella! Y así, la niña tomó el peine, y lo lanzó, lo lanzó, y el peine voló, 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 y ¡pum! Chocó contra la bruja, y en ese instante, se formó. Mira la cordillera de los Andes, mira esas montañas, mira que tiene forma de peine, ¿verdad? Pero a que no sabe, como la bruja chique, la bruja malvada, chocó contra la cordillera, todo su cuerpo se quedó allí. Y si sabes lo único que quedó de la bruja, ¡sí, su cabeza, mira! Mira, pero como ella bruja, no moría. Y siguió, y siguió, y siguió persiguiendo a nuestros queridos amigos, quienes no dejaban de correr, y correr, y correr, y correr, para huir de la bruja. Pero esta bruja malvada, seguía persiguiéndolos, seguía persiguiéndolos, mira, 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 mira. Seguía persiguiéndolos, persiguiéndolos a nuestros pobres amigos, y ya, ya, ya lo iban a alcanzar. A pesar de que le habían lanzado el peine que les entregó el río, ellos seguían huyendo, huyendo. Y en ese instante, la niña recordó que el río le había entregado algo más. ¿Recuerdas qué le dio el río? ¡Ah, claro, sí! Le había entregado el espejo para que pudieran lanzarlo a la bruja en el momento en que ella los estaba persiguiendo. Aquí está el espejo, y pues vamos a lanzárselo, ¿sí? Vamos a lanzárselo a la bruja, y la niña tomó el espejo con mucha fe, y lo lanzó, y el espejo voló, 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 y ¡pum! Chocó contra la cabeza de la bruja, y en ese instante, ¿sabes qué ocurrió? ¡Mira lo que se formó! Una hermosa y gran laguna, y la cabeza de la bruja comenzó a ahogarse. ¡Cluck, cluck, 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 cluck. Y a que no adivinas, la bruja recobró su forma normal, aquí estaba la bruja y retomó la persecución contra nuestros buenos amigos y los seguía persiguiendo, los seguía persiguiendo, los seguía persiguiendo. Los niños ya no sabían qué hacer, ya no sabían cómo evitar que la bruja los alcanzara, ya estaban cansados, ya estaban cansados. Y en ese momento los pequeños, ¿sabes dónde llegaron? Sí, llegaron frente a un animalito que por ahí andaba, miren, ¿ya lo reconociste? ¿Sabes de qué animal se trata? A ver dime, ¿es él? ¡Sí, el cóndor! Mira, ellos se acercaron hasta el cóndor, hasta el hermanito cóndor y la niña decidió pedirle algo, hermanito, hermanito, por favor, la bruja chiqueno se está persiguiendo, ella quiere hacernos daño, si viene por acá, no le digas que nos has visto, por favor, hermanito cóndor. El hermanito cóndor los miró emocionado, conmovido por el pedido de la pequeña y les dijo, no te preocupes, hermanita, ve, ve, yo no le diré nada a la bruja, los voy a ayudar, escapen, escapen, que esa bruja es malvada. De esta manera los niños pudieron seguir avanzando, avanzando, avanzando para poder escapar de la malvada bruja. El cóndor se quedó allí, esperando, esperando y esperando, en ese instante apareció la bruja chiqueta de la malvada, hermanito cóndor, hermanito cóndor, he perdido a mis hermanitos, ya es tarde, desde noche hace frío, no han comido y no sé dónde están, ¿tú los habrás visto? El cóndor la miró de reojo, de pie a cabeza, sabía quién era, entonces le dijo, creo que si he visto a un par de niños, se han ido por allá. La bruja se emocionó al recibir la información del cóndor y le agradeció, gracias hermanito, gracias hermanito, le dijo, y rápidamente la bruja continuó la persecución. Pero el hermanito cóndor había ayudado a los pequeños, no le dijo la verdad a la bruja. Por esta razón, el Taita Huiracocha premió al cóndor, nombrándole amo y señor de todas las alturas, y regalándole una supervisión para que pudiera atrapar desde lejos a sus alimentos. Ah, esa fue la recompensa por haber ayudado a los hermanitos del Taita Huiracocha. ¿Bien? Pero los niños no se quedaban ahí, ellos seguían huyendo, seguían huyendo de la bruja. Pero la bruja, como es bruja, logró recuperar rápidamente el camino y continuar con la persecución. Así los niños, cansados, ya no sabían qué hacer, ¿sabes a quién se encontraron en el camino? Mira, de repente lo vas a reconocer, mira, 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 mira. Mira, sí, ¿quién es? ¿Es él? ¡Puma de los Andes! Claro, el Puma de los Andes se acercó hacia los niños y los miró preocupado porque los niños estaban asustados y sobre todo muy, pero muy cansados. Entonces el niño le dijo, hermanito Puma, hermanito Puma, por favor, no le digas nada a la bruja Chique que nos has visto. Ella es mala, quiere hacernos daño, por favor, no le digas nada. El Puma los miró emocionado y conmovido y les dijo, no se preocupen, hermanitos, vayan, escapen de la bruja. Yo sabré qué hacer con ella, les dijo. Y los hermanitos siguieron el camino, confiados en la palabra del Puma. El Puma se quedó caminando allí, se quedó caminando, caminando, para esperar a la bruja Chique. La bruja Chique iba a aparecer en el camino y apareció allí y tiró al Puma y decidió hablarle. Hermanito Puma, hermanito Puma, he perdido a mis hermanos. Ya es de noche, hace frío, no han comido y no sé dónde están. ¿Los habrás visto tú? El Puma ya sabía quién era ella y le habló en el momentito. No lo sé, no he visto nada, pero sí, tal vez si he visto algo. Se han ido por allá. La bruja agradecida le sonrió al Puma de inmediato y fue corriendo para perseguir a los niños. El Puma había ayudado a los niños. Entonces el Taita Huiracocha decidió premiar al Puma por esta gran ayuda que le había otorgado a sus hermanitos. De esta manera le ofreció la habilidad y la astucia para que nunca le faltaran sus alimentos. Esa fue la recompensa por haber ayudado a los hermanitos del Taita Huiracocha. Pero la bruja como es bruja rápidamente logró encontrar de nuevo el camino. Y así perseguía y perseguía y perseguía a nuestros amigos. Y ellos huían, 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 huían de la bruja. En ese instante, nuestros amiguitos se encontraron frente a otro animalito. Ya que no sabes quién es. Míralo, míralo, acá está. ¿Quién es? El zorro de los Andes. Sí, ellos ya estaban cansados, agotados. Ya no sabían qué hacer porque la bruja no se cansaba de perseguirlos. Así la niña le habló al zorro de los Andes muy conmovida. Por favor, hermanito zorro, no le vayas a decir nada a la bruja chique que nos has visto. Ella quiere hacernos daño. Por favor, no le digas nada. El zorro miró a los niños de pies a cabeza y en el acto lanzó una carcajada. No se preocupen, niños. Vayan nomás, vayan nomás. Que yo sabré tratar a la bruja. De esta manera, los niños confiados por lo que el zorro les había prometido, escaparon, escaparon y escaparon. El zorro se quedó allí esperando a que llegara la bruja chique que rápidamente había recobrado el camino. En ese instante, la bruja se acercó donde estaba el zorro y le habló. Hermanito zorro, hermanito zorro, no sé dónde están mis hermanitos. Ya es de noche, hace frío, no han comido. No sé dónde están. El zorro nuevamente la miró de pies a cabeza y volvió a lanzar una carcajada. Conmigo no tienes que mentir, malvada bruja. Ya sé que estás persiguiendo a esos niños porque te los quieres comer. La bruja lo miró con odio y con cólera. Pero el zorro le dijo, yo sé por dónde se han ido, pero si los quieres tener, un pedacito de carne me tienes que dar, pues. La bruja no lo pensó dos veces y ¡pum! Hizo aparecer un pedazo de rica carne frente al zorro. Este rápidamente comenzó a devorar su pedazo de carne y entre dientes le dijo a la bruja, si han ido por allá, sigue de frente, sigue de frente, bruja chique. De esta manera, la bruja había recibido la ayuda del zorro y continuó y continuó y continuó el camino, continuó el camino para atrapar a los pequeños. El zorro se quedó allí devorando el pedazo de carne que la malvada bruja le había entregado. El taita huiracocha, molesto por lo que había hecho este malvado zorro delatar por donde habían escapado sus hermanitos, decidió castigar al zorro y lo condenó a ser un animal del que todos los seres sobre la tierra se iban a huir. Nadie iba a querer estar al lado del zorro porque era un animal que iba a oler muy mal, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ese sí, ese fue su castigo por haber delatado a los hermanitos del taita huiracocha. Así, los niños seguían y seguían huyendo de la bruja y la bruja ya cada vez estaba más cerca, cada vez estaba más cerca, ya que el zorro le había dado la dirección correcta por donde habían escapado. Así, la bruja los correteaba, los correteaba, los correteaba, los correteaba y no se cansaba, ojo, ¿ah? Y ellos seguían, seguían, seguían escapando, seguían escapando y ya la bruja estaba ahí detrás de ellos. En ese momento ya no tenían escapatoria. La niña suspiró y recordó en ese instante lo que el hermanito Río les había entregado. Un tercer elemento, ¿recuerdas cuál es? ¡Claro que sí! Le había entregado la alfalfa. Y la niña estuvo a punto de lanzárselo contra la bruja, pero... ¿La alfalfa la tenía que lanzar contra la bruja? No, ¿verdad? La alfalfa la tenía que lanzar hacia adelante. Y la niña con mucha, pero mucha fe, tomó la alfalfita y la lanzó y la alfalfa voló, 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 y ¡pum! se estrelló contra el piso y mira lo que se formó una enorme escalera de alfalfa hacia el cielo los niños vieron la escalera desde lejos y de manera inmediata supieron que ya estaban a salvo comenzaron a subir a subir, a subir, a subir las escaleras para intentar salvarse de la bruja pero esta malvada que había recibido la ayuda del malvado zorro comenzó también a subir a subir, a subir, a subir a subir las escaleras así subía y ella subía así subía y ella subía así subía y ella subía y estaba a punto de alcanzar a los hermanitos ellos llegaron al reino del Taita Huiracocha y la bruja seguía intentando y seguía intentando subir y en ese momento el Taita Huiracocha molesto, muy molesto por todo este daño que intentaba hacerle la bruja chiquiera a sus hermanitos decidió mandar al más sabio de todos sus animalitos así mandó a este hermanito suyo ¿lo reconoces? ¡Sí! ¡El cuy! ¡Y comenzó el cuycito a comerse y a comerse ¡Mmm! ¡Mmm! comenzó a comerse y a comerse la escalera y la bruja corría corría, corría para no caer y el cuycito terminó de comer y romper la escalera de alfalfa y en ese instante la bruja ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Pum! se estrelló contra el suelo La bruja en el acto estalló en mil pedacitos y de su cuerpo salieron todas las maldades que hoy en día hay sobre la tierra. Salió el egoísmo, el rencor, la envidia, todos pero todos los males que hoy existen. El Taita Huiracocha había ayudado a sus hermanitos a escapar de la bruja. De esta manera el Taita recompensó a los niños por su valentía de haber enfrentado a la bruja de esta manera y los devolvió a la tierra sanos y salvos. Cuando los niños se lograron encontrar con su mamita la abrazaron mucho, mucho, mucho y le prometieron nunca más volver a conversar con un desconocido. Esa fue la enseñanza que nuestros amiguitos aprendieron de un momento muy pero muy complicado, ¿verdad? Y así la mamita les sirvió su soquita y sus papitas y cenaron y vivieron muy pero muy felices. ¿Te gustó esta leyenda? ¿Te gustó esta historia? Yo estoy seguro que sí porque te la he contado con mucho cariño. De esta manera, han terminado. ¿Y les gustó la historia, queridos amigos? Pues estoy seguro que sí. Y si les pregunto a ustedes, niños y niñas, ¿qué enseñanza han podido extraer de esta leyenda, de esta historia? ¿Ah? Cierto, muy cierto lo que dicen. Nunca debemos conversar con personas desconocidas, por más que éstas aparezcan como seres indefensos, como era la viejecita que al final terminó siendo una bruja, ¿verdad? Y nunca debemos hacer caso a una persona que se acerque a nosotros y nos diga que viene de parte de nuestros padres. Siempre es importante llamarlos, conversar con ellos para confirmar que esto es verdad. Recuerda que nuestros padres siempre van a buscar lo mejor para nosotros y nos van a cuidar. Siempre conversa con ellos, siempre dialoga con ellos para que estemos seguros, ¿ya? Bien, entonces esa ha sido la enseñanza, esta ha sido la historia. Y yo muy contento de poder estar el día de hoy contigo regalándote esta enseñanza, esta historia. Bien, ya me tengo que despedir, ¿no? Sin antes quiero recordarte que tienes mis redes sociales para que puedas visitarlas. Acá abajo en la descripción te dejo el enlace, mi fanpage Mi Pequeño Corazón, en donde voy colgando información relacionada a las historias, a las novelas, los cuentos que voy produciendo cada cierto tiempo. Te comento que en breve estaré publicando en formato e-book mi nueva producción, mi novela denominada Mi Cometa se Llama Dante, que espero te agrade mucho. Bien, y ahí también vas a poder encontrar todas mis otras historias, un poco de la descripción. Y si por ahí te interesa alguno de los títulos, no dudes en escribirme, dejarme un inbox o un comentario y yo me estaré comunicando de manera inmediata contigo. También te dejo el enlace de mi Google Site, que acabo de lanzarlo hace poco, para que puedas visitarlo de manera directa, dándole clic al botón Quiero Este Libro. Puedes solicitar una de mis producciones y yo te lo estaré haciendo llegar. Bien, no olvides que tienes todas mis producciones a la mano. Tienes, este fue mi primer libro, mira. Mi Pequeño Corazón, este texto lo escribí en el año 2010, para que podamos conocer acerca del gran amor de nuestro papá hacia nosotros. Mi Pequeño Corazón, cuando las palabras nos enseñan a hacer la diferencia. Lo puedes pedir también por Google Site o el Fanpage, cualquiera de los dos espacios, para que lo puedas solicitar. Mira esta otra historia. El Tenebroso Secreto del Santana. Aquí incluyo esta versión que hoy te he contado de la bruja Chiqué, de nuestro amigo Dubán. Junto a todos sus compañeros de aula, van a descubrir qué secreto encierra su colegio. Entonces, acompáñalo a descubrir, sobre todo para conocer que todo lo que nos ocurre en la vida tiene un porqué. Te invito a que lo puedas solicitar también. Esta fue mi tercera novela, Lo que vi en tus sueños. Una historia que nos enseña que somos más felices cuando logramos la felicidad de otras personas. Lo que vi en tus sueños ya está para ti. Puedes solicitarla también a través de mi Fanpage o mi Google Site. Yo estaré contento de podértelo entregar. Y este fue mi último cuento que publiqué en el 2018. Lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y fue una experiencia muy bonita para mí. Y aquí vas a poder conocer a un pequeño y simpático reyecito en sus tierras del sur de España, Andalucía. Y te va a encantar conocer a sus amigos, conocer a todos los personajes de esta bella historia que ya, desde ya, te ofrezco para que puedas disfrutarla. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que más adelante pueda ofrecerte un nuevo material, ya sea de fútbol, una historia o lo que pueda ir por ahí elaborando. Muchísimas gracias, cuídense mucho, protéjanse mucho, protéjanse ustedes y protejan siempre a los que más aman. Nos estamos viendo muy pronto. Chau, 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 chau. Chau.